Si vos llegaste Como un augurio Inaugurando los días Si reordenaste Pacientemente Las noches viejas y frías Si fuiste obrera De mi sonrisa Si en el dolor, compañera Tú descubriste En mi mirada Detrás del miedo Tu imagen Y me dejaste El misterio Que no intenté Descifrar Y me enseñaste Esa cosa Que no sé cómo Nombrar Y ahora duerme En mi costado Sin darme cuenta Que es Que se despierta A mi lado Y alerta Toda mi piel Estoy dispuesto A no buscarle Una razón Ni un sentido Quedarme solo Con el silencio De aquel espacio vacío Y me dejaste Y me dejaste El misterio Que no intenté Descifrar Y me dejaste Y me dejaste Y me dejaste Esa cosa Que no sé Cómo Nombrar Que ahora duerme En mi costado Sin darme cuenta Que es Que se despierta A mi lado Y alerta Toda mi piel Y me dejaste El misterio Que no intenté Descifrar Descifrar Y me enseñaste Esa cosa Que no sé Cómo Nombrar Que ahora duerme En mi costado Sin darme cuenta Que es Que se despierta A mi lado Y alerta Toda mi piel Dech ¡Gracias!